vamos a ingresar nuevamente otro artículo pero está con otra fecha de vencimiento o sea que vino de otro lote en entrada y salida de inventario aquí vamos a ponerle el mismo emisor jose sánchez concepto farmacia almacén local ponemos el mismo código que el que hubo uno que es la pastilla de uno de 100 miligramos estamos con entrada cantidad vamos a decir que esta vez fueron 7 lotes estos son del lote 2 vamos a procesar y se nos abre el lote 2 que vamos a poner que lo elaboraron este mismo mes 24 el 07 2023 y vamos a poner que éste se vence en septiembre cambiamos aquí a 9 y digamos que este lote nos costó en vez de 20 centavos 25 centavos aquí podemos poner que lo estamos vendiendo a 50 centavos también nada más que le vamos a ganar menos también podemos colocarlo en otro precio y en un vídeo más adelante van a ver cómo cuando vamos a venderlo pueden escoger cuál de los botes tomarlo siempre lo ideal es colocar el mismo precio porque por motivos de la codeco no puedes venderlo en un precio que no está marcado y es solamente como para darle seguimiento en la misma farmacia saber que uno ya va a estar más con él que costoso que el lote anterior y uno se va basando para ir subiendo los precios ya en marcación del mismo artículo aquí le damos procesar y aquí sale le damos procesar como verificamos que ya está creado podemos entrar aquí mismo entrada y salida inventario le damos aquí en el crear un nuevo artículo inventario en el portafolio de que colocamos evo 1 aquí vemos que es una partida de 100 miligramos le damos que existencia y aquí ya nos tira que tenemos 12 vamos a darle aquí salir y le damos aquí salir